hola hola chicos cómo están hoy tenemos con nosotros el samsung galaxy a 10s este dispositivo si te das cuenta tiene un bloqueo por medio de la cuenta google nosotros lo restauramos de fábrica y bueno no saltó la cuenta google de hecho nos pide que agregamos ya sea anteriormente el bloqueo que tenía ya se los muestro o que ingresemos la cuenta google hace un par de horas subimos un tutorial del m11 y algunos modelos que es compatible con ese dispositivo ahorita tenemos este les vamos a mostrar cómo hacerlo necesitan hacer exactamente lo que yo estoy haciendo para que les pueda funcionar ok nos vamos a regresar al inicio ya tengo una conexión wifi en el dispositivo que vamos a darle en siguiente vamos a desactivar y le vamos a dar en siguiente al mismo tiempo para que nos arroje un error aquí cuando nos arroje un error nos vamos a seleccionar la pantalla varias veces para que nos aparezca ese candadito que vamos a hacerlo y lo hice antes aunque vamos a regresar lo siguiente vamos a activar nuevamente el wifi vamos a hacerlo a ver si no sale esta vez vamos nuevamente vamos a intentarlo hasta que nos salga ya está seleccionamos y nos tiene que activar un candadito listo ya nos activó ese candado aquí se los muestro ok perfecto ahora vamos a hacer lo mismo pero esta ocasión cuando nos aparezca o se ponga la pantalla en color negro y empiece el círculo presionamos dos o tres veces y dejamos presionado la pantalla ok activamos wifi y nuevamente vamos a hacerlo nos tiene que salir no otra vez tampoco vamos nuevamente listo dejamos presionado y nos arroja el error información de apps seleccionamos allí y listo ya entramos a la configuración ya yo les dejo el tutorial voy a seguir haciéndolo para que ustedes puedan continuar este tutorial al pie de la letra y puedan desbloquear y 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 en y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.